¡No por iguavalientes! ¡Van a las notas! ¡Bueno, vino! ¡Venga, Efre! ¡Poco a poco, venga! La izquierda la tuvo. La izquierda la tiene. Coví. Bueno, aguantad, chup. Poma, poma. La izquierda. La izquierda. La izquierda la tiene. Se puede. Se puede. Se puede. Se puede. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!